Buenas tardes, qué bueno que se conectan con nosotros. Estamos en la segunda emisión de Correo al Punto en este lunes. Yo soy Edith Rábado y como todos los días le presento en este espacio información local, estatal, nacional e internacional al Punto. Por tercer día consecutivo, los trabajos de búsqueda y excavación continúan en las faldas de la zona cerril del South Villaseñor en Celaya, donde hasta el momento se han encontrado restos humanos de al menos seis personas. La cifra mencionada de víctimas ha trascendido solo de manera extraoficial, pues por parte de la Fiscaría no se ha confirmado el número de cuerpos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el piloto aviador celayense Germán Aboites Flores se encuentra entre las personas que perdieron la vida tras la caída de la aeronave en Veracruz este domingo. Aboites estudió en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y se graduó como licenciado en Ciencias Militares Piloto Aviador y posteriormente se convirtió en piloto para la Sedena. Junto a él, fallecieron cuatro personas más que iban a bordo de la aeronave. El gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo comentó que este semestre es imposible el regreso a clases. Por ello, dijo, es de suma importancia dotar a los maestros y alumnos de herramientas tecnológicas para cerrar la brecha digital. Lo anterior lo dio a conocer durante la entrega de equipo bajo el programa Bicombo GTO, donde realizó la entrega de laptops a profesores y alumnos. Este lunes, la Secretaría de Salud dio a conocer que en las últimas 24 horas se reportaron 31 muertes causadas por el coronavirus, por lo que Guanajuato acumula ya 9.540 fallecimientos. En este mismo lapso se detectaron 124 nuevos contagios y, de acuerdo con la dependencia de salud, aún hay 1.692 casos bajo investigación. 1.692 casos bajo investigación. Quédese con nosotros. A través de redes sociales y de nuestra página web, ya lo saben, nos encuentra como Periódico Correo. Le recuerdo que tenemos un número de WhatsApp especial para recibir sus reportes y denuncias ciudadanas. Es el número 473-119-6696 porque Correo siempre está al pendiente de la ciudadanía. Antes de terminar el día, lo espero con nuestra tercera emisión para que se vaya a dormir con todas las noticias y muy bien informado. Cuídese mucho. Por respeto y por salud hay que utilizar cubrebocas. Hoy, en nuestras redes sociales, no te pierdas. Descubren en Rusia perros azules. Químicos de una fábrica cerca de Moscú son la causa de su peculiar apariencia. Presume la ovej, cobertura mundial y oferta educativa con visión al futuro. Además, murciélago desata una ola de terror al chuparle la sangre a un perrito en Australia. Mantente conectado e informado en Correo Puntor.